Celebrar, festejar, ver después de 30 años lo que fue una idea, un proyecto convertido en una obra, en una realidad tan importante no sólo para la universidad sino para la sociedad de Río Cuarto. Creo que el programa ha producido en estos 30 años no sólo un espacio para las personas mayores sino que ha ayudado a construir otra imagen de las personas mayores, a lograr otro lugar para las personas mayores de la sociedad. No sé si me propuse tanto cuando lo pensé, pero es lo que pasó y eso es para celebrar. Reivindica su trabajo que hoy, en este año 2022, tiene 3.000 alumnos del programa de adultos mayores cuando en realidad empezó con un grupito nada más. Sí, 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 bueno, así son los comienzos y sobre todo pensamos que hace 30 años las ideas o la situación también por la que atravesaba, o sea, cuando empezó el programa Clarín todos los días titulaba, hoy se suicidó un jubilado, era muy duro ese momento histórico y también eso muestra que en las condiciones de adversidad, también cuando las instituciones se comprometen y las personas nos comprometemos, también es posible generar propuestas que tuerzan la historia. Y eso fue un poco, creo que, reivindico eso, reivindico el potencial de la educación para torcer los destinos, los destinos de una sociedad y los destinos de las personas. Muchos estudiantes del PEAM siempre manifiestan que este programa es su segunda casa, que se sienten vivos, activos, justamente ha hecho que no queden relegados en la sociedad, por lo tanto es casi un compromiso obligado mantenerlo en el tiempo este programa. Seguro, yo creo que el programa se mantiene por su propio peso, digamos, que es la insignia de la universidad como programa, y no solo acá, yo me he dedicado, me he convertido en científico, o sea, siempre he sido científico, pero ahora estoy más dedicado, me he especializado en el campo de la educación de personas mayores, y creo que pocos programas en América Latina tienen la impronta y el desarrollo que tiene el PEAM, digamos, yo creo que uno de los próximos proyectos de trabajo va a ser, digamos, estudiar al PEAM, digamos, porque hay un montón de cosas que estaban, o sea, yo miro escritos míos en los años 95, publicaciones, y las unidades de gestión, ciertas cuestiones, estaban ahí en ese proyecto. Sin embargo, no era, no sabíamos cómo iba a desenvolverse, bueno, después la vida me llevó por otros lados, así que estoy súper contento de que esas ideas sirvieran para que otros hicieran cosas y para abrir otras puertas para la universidad, en primer lugar, porque creo que el cambio también que ha producido en la universidad es muy grande, y también en la sociedad, y sobre todo en la vida de las personas.